Truco psicológico para manipular a un hombre Con esta cara, se lo espero todo Úsenlo con precaución, lo usan los narcisistas Les funciona muy bien, pero no lo usen Vamos a ver si esto realmente puede manipular o no Esto se llama recompensas variables Seguimos viendo TikToks Vamos a ver, esto sin concreto me lo ha mandado Alicia Así que vamos a ver Que un hombre a mí me llame A mí me llame y me diga Karen, es que yo sé que yo te engañé Pero la verdad es que yo quiero que tú me perdones Y para que tú me perdones Yo te quiero regalar las tetas Lo perdono, lo perdono Eso es un perdón Bien ganado su perdón Pero esto no me parece que realmente Sea algo que compense para ella Esto es algo que en realidad Es como cuando los padres le compran La playa al hijo y en realidad Se lo compran para ellos mismos Pero fingen que es un regalo para los hijos Pues es parecido, en realidad le está comprando las tetas Para ella, pero la está comprando para él A no ser que hiciera mucho tiempo que ella las quisiera Pero entonces las compré ella, ¿no? Es que... O sea, no me parece un regalo regalo realmente Es un regalo con trampa, digamos Cuando mi marido me pregunta Que por qué estoy cansada todo el día Porque le estoy haciendo los órganos a tu hijo Porque estoy fabricando un bebé Porque le he hecho los pulmones y el corazón Esta mañana y tengo que terminar la piel ¿Has hecho tú algo de eso? ¿Has hecho algún órgano? No sabes, ¿verdad? Ah Pero es que no lo estás haciendo tú Estás cansada pues por otras razones Pero es que lo hice como si estuviera ella Poniéndose ya a fabricar esas cosas concretamente Es que te lo juro Todo el día rascándose la barriga Cuando estás embarazada Tienes que permanecer activa No dedicarte a ganar peso como una loca Y estar todo el día en el sofá Luego te va a costar mucho más recuperarte Es lo que yo siempre he escuchado No tengáis hijos, chicos Así de sencillo, ¿vale? Tormíais mucho antes Qué puta mierda Encima para luego tener una mujer así ¡Qué horror! Lo vi La verdad La gente se dedicaba a decir muchas cosas malas de ella En los comentarios Pero pienso Vale que se la ve bastante barriobajera Que no habla muy bien Y lo que sea Sí Pero a fin de cuentas Preferible que se compre una consola A que se esté comprando porros Escuchadle qué dice La tengo encargada La llave como no tenga el llavero grande O se me pierde Un gorila ¿Qué pone? ¿Yetem? No sé yo Porque yo en inglés no lo llevo No, si esto es francés Te amo Ah, me quiere a mí Ah, mira, con este hombre Hola, buenas tardes Buenas tardes Para el encargo que te hice de la consola 303 euros con un juego y un mando ¿Y se ha quedado parada Y se compra la consola? Sí, para entretenerme Siempre hay que invertir en algo ¿Crees que es una buena inversión? Claro, ¿no? 200 y 300 ¿Tú ya nos vemos? Hasta luego Pues sí Una consola es una buena inversión Si la chica se pasa mucho tiempo en casa Y no hace nada en casa Preferible tener una consola Que estarse drogando Y los del programa se burlen de eso No me parece bien Pero sí que es verdad Que las otras cosas que dice Son un poco ridículas Porque dice Dios, que inglés no tiendo Y es como El francés, ¿sabes? ¿Mantos metros tienen estas viviendas? Uh, son grandísimas Mira, está el corto baño ¿Y esta cortina? ¿De Nueva York? ¿Me la he comprado en el chino? ¿Eso es de la corrección de París? Pues París, París Me baño y la veo todos los días Es muy bueno Pero ella no tenía marihuana en su casa Y ha tenido un cactus en su casa Pero el vecino Si tenía plantado Y enorme Dicen que si interactúas con este vídeo Él te va a volver a buscar O sea, es esto de que De repente Os miráis en el espejo Y os veis guapísimos O guapísimas Y dices Uy, qué guapo Qué guapa que estoy hoy Abís la cámara interior del móvil Y decís Dios mío, qué puto horror Por eso ella se tapa la boca Porque literal Abre la cámara Y dice Uy Se tapa la cara Esto es una tremenda gilipollez ¿Vale? De verdad Esto es como los audios subliminales Lo digo muy en serio Ven avestruz Gracias Le mordió la mano a la niña A ver Es que La avestruz Estaba tan pequeñita Y es que No hay tanta diferencia Con la zanahoria O sea Está ahí Es buenísimo Porque la avestruz Oje Le mete el picotazo Tira Y lo hace No ha salido nada de aquí He comido algo Que no he tenido que comer Este pop Sí que está bien usado Llegas tarde A Que buena Dios mío Dice Pop Es decir Primera persona Llegas tarde A la escuela americana Esto es el minecraft Que no sabe un montón De experiencia En el suelo La experiencia es lo que sale Cuando matas a los bichos Dentro del minecraft El chiste ya se entiende Va subiendo nivel Por cosas como esa Me da miedo Ir al cine A ver Spiderman Te lo juro Están muy locos En Estados Unidos Ariel De hecho Bueno en Estados Unidos Y también en otros sitios Porque hace poco Vi un tiktok De dos tipos Que se estaban pegando En el suelo Por algo De unas entradas De Spiderman De que uno Se había adelantado en la cole Y se iban puesto a pegarse Que gente enferma Ridícula Si te hago sonreír Me das like Y me sigues Vale Ok Has puesto El estándar muy alto Vamos a ver si eres capaz Hola Que bonitos ojos tienes Y si me das un beso Y esa sonrisa Espero que me des like Y me sigas Esto no es una sonrisa Creo que esa era la trampa Sabes Enseñar los dientes La chica tendría que haber dicho Si enseñas los dientes Un momento Que esto tiene 377 mil likes Estoy flipando Dice los comentarios Sonreí más En el funeral De mi vieja Ni cara ni el vídeo Mi cara en los comentarios No quiero y tengo novia Dice uno Esto se cree que de verdad Está ligando con él De verdad Aún no he entendido Que es un vídeo Se piensa que la televisión Le habla a él mismo Y las voces en su cabeza Le dice que quemen la casa Ojo este Dice No funcionó Soy muy difícil de complacer Haciéndose el interesante El payaso Me apetece mucho Ver los perfiles de esta gente Madre mía Es uno de estos payasos Está súper esmirriado O sea El tiktok es De avatar Una foto de él Sin camiseta Y intenta parecer Que está musculado Pero puedes ver Que el bracito Le termina Como por aquí ¿Sabes? O sea que es puro hueso Básicamente Entonces Es de esta gente Que está como muy delgada Entonces se le marcan los músculos Porque está extremadamente delgado ¿Qué cojones este tío? Dice Era hacerme sonreír No gustarme Madre mía Solo faltaba uno diciendo Que los hay No sé si habéis visto Un montón de comentarios Cada vez que alguien sube vídeos De chicas nórdicas Hay un montón de comentarios De gente De algún sitio de Latinoamérica Diciendo Ah Y aquí nos tenemos que conformar Con las nativas No sé qué Saquenme de Latinoamérica Para conocer a esas rusas No sé qué Es como Pero serás imbécil Ni en Latinoamérica conoces a nadie Ni en Rusia conocerás a nadie Porque eres un payaso Así de sencillo Dice Ay no Qué horror Debe ser horrible tener hijos Gastar en ellos No tener tiempo de nada Y ya no poder viajar Pero no tienes hijos Si tienes deudas No tienes casa Ni coche Ni viajas Pero vamos a ver Eso es una lógica súper estúpida Si no tienes nada de eso Y tienes hijos Menos tendrás O sea Es que es obvio Los hijos son un gasto de dinero constante Y vamos a ir viendo Se ofende No me ofendo Es que literalmente No tiene ningún sentido Lo que estás diciendo Y además Eso no todo el mundo Quiero decir Hay gente que no quiere tener hijos Y sí que tiene coches Y que tiene trabajo No tiene deudas Y tiene casa O sea Hay gente que sí No sé qué coño estás diciendo No es que me ofenda Es que el argumento No tiene ningún tipo de sentido Y si encima no tienes casa Menos casa va a tener aún Con un hijo por en medio Que cringe Me acaba de dar Esta señora Escuché este comentario Que es muy fuerte Dice Estaría chido Que las solteras Dejaran Su misoginia Hacia la maternidad ¿Cómo se puede tener Misoginia Hacia la maternidad? Que dices Pedazo de payasa Y dejen de criticar No es criticar Es decir una verdad objetiva Si tienes hijos Y entonces Aunque lo dicen Todos los padres Dejas de tener tiempo Te consume un montón de dinero Te consume el sueño Te consume la sanidad En el matrimonio De hecho la maternidad No es impedimento para nada De eso nada ¿Por qué entonces Las montañas rusas Dicen embarazadas no? ¿Eh? ¿Por qué lo dicen? Es que de verdad Quítalo hermana No es impedimento para nada Esta gente O bien no han tenido embarazos De estos que la gente los tiene Y la luz Ni se ve que están embarazados Yo no sé ¿Qué clase de embarazos Tiene esta gente? Te lo juro Que esto es otro nivel ¿Eh? Que no es una de esas enfermedades Que son propias del embarazo Que entonces no puedes hacer nada Te lo juro Es que de verdad Que absurdez Yo soy Bad Bunny Cuando la teacher en inglés Me pregunta en clase A ver si tengo que traducirlo Escucho primero Le dice Bueno dime cómo se siente Que te han nominado A tantos premios En la noche de hoy Cómo se siente En los últimos años De tu carrera O algo así Ya no me acuerdo Lo que dijo Pero dijo así En plan de que Le resumirá Cómo se sentía En los últimos años De su carrera De haber sido tan exitoso Dios es que este hombre Es lo peor Te lo juro Este hombre Se relaciona constantemente Con gente angloparlante Hace negocios Constantemente Con gente angloparlante Y de verdad Tiene tan mal nivel de inglés Lo he entendido hasta yo Solo hace falta Escuchar las canciones Para ver el nivelazo O sea es literal Deja de grabarme Pendeja Güey pero dame una razón ¿Por qué no debes De pagar nada Para que eres mujer? ¿Y? Pero nadie me anda Escogiendo de nosotros tres ¿Qué? Son tres hombres Y una mujer Entre tres hombres Para nosotros Eres vato Güey neta Te voy a subir a Facebook No vas por pendeja Güey neta Te voy a subir a Facebook ¿Qué tiene este hombre? 50 ¿Por qué si no? Te van a quemar a nivel nacional De hue que por De por Caballerosidad Bueno una cosa es que nos nazca Y otra cosa es que nos obligues a pagarte Güey Y la otra es igualdad de género Que es lo que tiene para la amiga Yo le pago a mi pareja Güey No le pago a mis amigas La neta lo siento ¿Ustedes saben el contexto De que se conocen a esta gente? Para eso trabajas ¿Eh? Bueno nada más para que vean la cara No se les olvide De esta cabrona Que no quiere pagar nada Se enojó Porque puso 50 pesos Para la renta de estas sillas Hija de su puta madre Aparte pobre Sí bastante triste Es verdad Si te has pedido tu bebida Te la pagas tú Y si quieres que los otros Te la paguen Pues al menos decir Oye ¿Te importa invitarme? Y ya te invito yo otro día Encima estarlo exigiendo Menuda pava ¿Eh? Qué fuerte Encima el perro cabrón Le mira fijamente a los ojos En plan de Ey ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se va para allá No me chico en inglés A cansar de tomarte fotos y vídeos Hasta que me digan Que si eres tu madre mía Ya tres días Y sigues ahí No te borras con nada Espera ¿Esto es un meado? Ay Dios mío Ya lo entendí Alguien Ha meado En este barril Y esta señora Está viendo a la virgen Y claro Se queda ahí el meado Porque el meado Se impregna Y se seca Pero se queda Además pegajoso Y claro No se le pega El polvo al meado Porque está el meado Está toda la urea Aquí metida Y la boba Se piensa que esto es la virgen Luego dicen que la religión No hace daño Pero aquí me veo a esta señora Dándole besos al meado Del borracho Pero capaz de los religiosos De justificarlo Diciendo que Dios Bajó de los cielos Y echó el meado ese Este tambo No tenía esa mancha Está en el patio de mi casa Lo juro Claro si si En el patio de tu casa Se coló un borracho Y echó el meo Ahí en el tambor Hombre un perro tan alto No creo Tiene un montón de tiktoks Sobre el puto barril Y es full religiosa Y es full religiosa por lo que veo No se cual sea la necesidad De ofenderme Si yo creo Déjenme creer En que les afecta Yo no trato de convencer a nadie Solo lo quise compartir No creí que llegara a tanto Carita ruborizada Carita con un moco en la nariz Pero pues sigue ¡Ay! Sin quitarse con nada Ya no le subiré nada Para evitar que me sigan ofendiendo Por eso se activa los comentarios Pero de aquí no quitaré esos vídeos A ver chicas No es que me meta contigo Es que estoy intentando Que evites pesar el meado De un borracho en el barril Nada más Respeto su opinión Opinando estupideces Pero reafirmo mi autoridad Opinando que es tremenda idiota ¿Qué no te funcionan Las manifestaciones Y los hechizos que haces? Empezamos muy bien Hay personas que me comentan Que por más que hacen Los vídeos míos Sobre hechizos Las manifestaciones Que algunos otros brujos Y brujas aquí les comparten Nada les da un buen resultado Es importante aclarar Es importante aclarar Que es porque soy un puto charlatán Y nada lo que hago Tiene ningún tipo de sentido Espero que diga eso Si no me va a decepcionar Darles un par de puntos Dentro de la práctica mágica Voy a hablarte un poco sobre Es leviosa No leviosa Esto es lo que va a decir La ley del efecto adverso Esta ley Es totalmente lo contrario A la ley de atracción Es que todo lo que pides Se te dé de forma contraria Es decir Pediste que una persona Te llame Pues esa persona Se aleja más de ti Pediste que tu trabajo mejore Pues tu trabajo empeorará Entonces tienes que pedir Que tu trabajo empeore ¡Esa es la magia! ¿Por qué sucede? Es a lo que venimos Básicamente Esto se da gracias A la forma obsesiva De querer obtener algo En este sentido Tu ego Se aferra a tenerlo Porque sí Porque se me antojó Y porque simplemente lo quiero Y tus pensamientos Se vuelven obsesivos En tener lo que quieres Y comienzas a hacer hechizos Que viste de Víctor Que viste de Gato Mágico Que viste de Rosita Etcétera Y todo lo que hiciste De forma obsesiva Crea una energía tan densa Que no puede avanzar No, tú sí que eres denso Un rato, eh Y se estanca Y al mismo tiempo Cuando tú sigues haciendo Más hechizos O más cosas Para obtener eso que quieres La energía densa Que tú mismo creaste Y pusiste Hace que eso se te rebote Y que no suceda Y que ese rebote Te dé un efecto adverso Punto número dos La holgazanería Y la practicidad Dentro de un ritual de magia A la mayoría de las personas Les gusta solamente Escribir en un papel Lo que quieren Quemarlo Y listo O ni siquiera escribirlo Solamente creer Que lo tienen Y que les va a llegar De la nada Esto no significa Que un hechizo práctico De dos o tres pasos Solamente no funcione Todo esto para decirme Que no funciona esta mierda Increíble, eh Y no Estás haciendo un hechizo Que viste Por hacerlo No porque realmente Creas en la magia Cuando la magia Comienza a tener el sentido De satisfacer Necesidades humanas Y mundanas Pierde todo Mundanas, dice Efecto en todo sentido Si tú ves la magia Y la brujería Solamente como algo Que está ahí Para obtener algo Que quieres y deseas Jamás, nunca Te va a hacer efecto Todos los que practicamos magia Ni aunque creas en ello Porque no es real Payaso, de verdad De una forma más avanzada Por así llamarlo Lo hacemos Y estamos en este mundo Por lo que la magia Nos hace sentir No por lo que nos puede dar Cuando empiezas a ver la magia Con el único objetivo De satisfacer tus necesidades La manifestación La ley de atracción Los hechizos Cualquiera de estas O cualquier tipo de magia Perderá su esencia Y dejará de hacerte Efecto a ti Y a los objetivos Que deseas alcanzar Con ella Debería desear Que le pusieras una queratina En el pelo Sinceramente Porque eso no es normal Habla de magia densa Eso sí que es denso Todo esto Para intentar explicarte Como la brujería No puede hacer absolutamente nada Eso no te hace sentir Y ya está Se acabó Lo que está diciendo es La magia no te va a funcionar Porque tú solo usas la magia Para tus deseos personales Y a mí sí me funciona Porque yo creo en la magia De verdad Pero no la uso Para deseos personales La uso solo para sentirme bien ¿Qué tontería estás diciendo? Sin duda Gimnasia mental De tres minutos de vídeo Para decir esa payasada Te lo juro Ridículo Si tu novia quiere revisar Tu teléfono Tu celular Se lo enseñas Y punto ¿Ok? ¡Ah! Miren Zip Ese tipo de hombres Que, ay es que Todos tenemos derecho A nuestra privacidad Ay por favor Ni que tuvieras el descubrimiento De un planeta nuevo Y que trabajaras en la NASA Como para tener información Selecta en tu teléfono Dejen de estar de mentirosos ¿Ok? De estar ocultando cosas Fotos de otras mujeres Conversaciones Y dejen de sacar su tontería De Es que todos tenemos derecho A privacidad Ya estás en un compromiso Tu novia tiene toda la libertad Y el derecho De que si quiere revisar tu teléfono Lo puede revisar Ahora, el tema De que la confianza Y no sé qué tanta jalada Que siempre meten Ese es otro tema Entiéndelo Pero tu novia Tiene el derecho Si ella quiere De revisar tu teléfono Y punto Este hombre está como una puta cabra Estoy entre decir Que es un abusador Y decir que es un abusador Porque habla como un abusador Pero lo que dice Es de ser un abusado Si tu novia No es una abusadora O novio No querría ni por qué Revisarte el teléfono Porque cuál es la puta necesidad De estarte revisando el teléfono Si alguien no quiere estar contigo No lo estará Y punto El hecho de que tú revises Sus conversaciones Su teléfono O lo que sea No va a hacer a esa persona Que se quede más Al contrario Va a ser que se aleje más ¿Qué coño estás diciendo? De payaserías Menudo pringao Ya O sea, dejen de estar con tonterías Siempre buscándole cinco patas a la mesa Es que por esto Es que por lo otro Ya Entiéndanlo No sé ni siquiera cómo explicar Algo que debe de ser obvio Los comentarios Dicen Su novia lo mandó A hacer este vídeo Dime que estás en una relación tóxica Sin decirme que estás En una relación tóxica Después de acabar el vídeo Si no la pongo con esto No la pongo con nada Lo dice si tu novia No dice al revés, ¿no? Sí, sí, no, no No dice al revés Porque si alguien si lo dice al revés Le funan las feministas Imagino a la novia detrás de cámara Con un rifle Dilo Además, ¿sabéis una cosa? Porque yo también he vivido Estas relaciones Absolutamente locas Cuando alguien quiere coger Y dedicarse a pedirte Que te des para revisar Tu teléfono Y cosas del estilo Para esa gente Cualquier cosa Es un motivo de discusión Existan o no conversaciones Ligando o no con alguien Da igual Incluso si no hablas Con gente del sexo opuesto Si hablas con amigos tuyos Y de repente Hay un comentario Sobre alguna cosa rara Ese tipo de gente Lo que hará Será ponerse full tóxica A montar discusión Por cualquier tontería Que hayan leído Darles eso No es una solución En absoluto Darles eso Es una forma De volver a crear de nuevo La misma discusión Y volver a crear de nuevo La mierda Una y otra vez Truco psicológico Para manipular a un hombre Joder Con esta cara Se lo espero todo Miren le voy a dar este truco Ok Úsenlo con precaución Úsenlo Porque prácticamente Es manipular Lo usan los narcisistas Les funciona muy bien Pero no lo use Con todo el mundo Ok Y es básicamente Lo que es ella Y lo que es la persona Que pone este comentario Vamos a ver la tontería Que dice Vamos a ver Si esto realmente Puede manipular o no Esto se llama Recompensas variables Si quieren más información Búscalo en youtube Se trata de ser linda Con una persona Atenta Llenarla de detalles De tiempo De atención Por 21 días seguidos Específicamente 21 días No 22 y 20 21 Vamos a ver que más Hablarle todos los días Ser linda Buena onda Divertida Saber que le gusta Esa persona Cuando esté contigo Se sienta Wow Valorado Y de repente Le quitas eso Todo eso se lo quitas Esta persona Se va a obsesionar contigo Va a querer la atención Que tenía antes Los detalles Todo eso Lo va a valorar más Y se va a obsesionar Pero se va a sentir culpable Porque va a decir Que está pasando Porque esa persona Ya no está teniendo La misma atención que antes Lo que va a pasar Es que se van a invertir Los papeles Esa persona Te va a buscar a ti Y va a querer tener La misma atención Que tú le estabas dando antes O sea Si que puede suceder Con mucha gente Pero con cualquier persona Que tenga un poquito de cabeza Simplemente hablará contigo Y te dirá Oye Que pasa Porque antes estábamos tan bien Y era tan mal Yo a mi me ha pasado Sobre todo cuando a lo mejor Estaba en algún momento Conociendo a alguien Que al principio Podía estar muy bien Pero que de repente La cosa se volvía Absurdamente ridícula Como describe esta tipa Y yo literal No tenía ningún tipo de problema En alejarme Pero lo antes posible Puede que con algunas personas Te ocurra Y que dé un sentimiento ahí De obsesión por parte de otra persona Pero cualquier persona Con un poquito de cabeza Aguanta esto Por ver que está pasando Pero lo cogí y se aleja Entonces no es exactamente Como pretendes manipular a alguien así ¿Qué es lo que pasa? ¿No puedes seguir siendo Una persona atenta? ¿No puedes seguir siendo Una persona buena Que se comporte bien? Si tú disfrutabas De darle atención A la otra persona Y la otra persona Te volviera atención ¿Por qué tienes la necesidad De coger y empezar A tratar mal a esa persona De repente? Me parece de full tóxica Pero enfermiza Absoluta, eh No soy capaz de entender Pero además, ¿sabes qué? Pienso que esto que dice ella Hay gente que efectivamente Lo hace así Y me he encontrado con chicas Que efectivamente Tienen este tipo de comportamiento Obviamente también hay hombres Que lo hacen Pero bueno, yo no He tenido ese tipo de relaciones Con hombres nunca Bueno, en fin Que está diciendo estas cosas Me parece enfermizo Ridículo Estar dando consejos de TikTok De esta puta asquerosidad Qué asco, de verdad Mándale esto a un hombre Y lo enamoras Niñas, atención Vamos a ver Cómo nos va a enamorar El Juan Pazurita Vamos a mandarle agua Niños, confírenme En vez de decir buenos días Como cualquier niña aburrida Debes decir buenos días A cualquier niña bonita Que no se note ni nada Que están poniendo la voz Más grave de cómo es De verdad ¿Se nota tanto Cuando los fuckboys De TikTok se dedican a hacer esto? O cuando hace lo de No puedo, no puedo Que se pone con la voz ronca ¿Sabes, no? Cuida y levántate tonto Te extraño Tonto Mira, esto lo odio, ¿vale? No me gusta nada La gente que usa Insultos de cariño Y os voy a decir por qué Muchas veces Esos insultos de cariño Se traducen Que en discusiones También los usan Con la misma naturalidad Y una cosa es decirlo De cariño Y otra cosa es Dentro de discusiones Empezar ya a decir burradas La verdad Hay cosas como Cuando nos veamos O cuando salgamos Porque a él Psicológicamente le va a intrigar Que tú lo quieras ver Y eso se lo acaba de inventar Mientras estaba grabando el TikTok De la nada Mándale Soy tu fan Inmediato te va a responder Con un por qué Y tú dile Nada más ¡Qué patético! Imagínate Al morro básico En plan de ¡Wow! He suspendido Todas las asignaturas del colegio ¡Wow! Y la chica le responde Soy tu fan De verdad Te lo juro ¿Fan de qué? Y más aún las relaciones Que tendrá la gente Que siga los consejos Este marsupial Con capucha Y por último Cuando suba algo Que te encantó A su story O te manda algún whatsapp así Mándale Por eso soy tu fan Imagínate que suben unas stories Te pillándose los dientes Y algo así Y la otra Conversaciones de básicos de mierda Te lo juro ¿Qué le comentan aquí? Son todas chicas Lamiendole los huevos ¿Cómo puede ser? No hay nadie burlándose de esto He perdido totalmente la fe en todo Si le das a ella por mensaje Y la dejarás ¡Wow! ¡Wow! Esto pinta muy bien, ¿eh? Gracias, confirmen en los comentarios Y niños Presten atención Necesitan un poquito de ayuda ¡Gracias! Vamos a obtener la ayuda De esta mujer tan experimentada Antes que nada me presento Soy tu ángel de la guarda Y no eres que tarde Soy tu ángel de la guarda Dice ¡Me veo! Vamos a ver el consejo que da No, una niña siempre se va a hacer a la difícil, ¿no? No siempre se va a hacer la difícil Eso lo hacen las básicas Este rollo de hacerse el difícil Que lo hacen tanto hombres como mujeres Me parece patético Si a ti te interesa alguien ¿Por qué estar perdiendo el puto tiempo? ¿Vale? No estamos en la época de las cavernas Para estar haciendo selección biológica Como si realmente Nos fuese los genes en ello Si te gusta alguien Lo dices abiertamente El hecho de coger Y estar haciéndose la difícil A mí me da pereza Lo que debes hacer Es como darle cumplidos Pero de una manera disimulada Por ejemplo Están hablando guau ¿Y también así? Así Y le dice ser es algo bonita O sea, si escucharon la palabra algo, ¿no? Eso simplemente dejar a la otra niña pensando como que algo Simplemente es como un cumplido casual Pero... Asqueroso Ya sé lo que va a decir Esta técnica es repulsiva, ¿vale? No me gusta nada Y os voy a decir una cosa Hombres que me estáis viendo A las mujeres No les gusta nada esta puta mierda Son perfectamente conscientes De cuando un tipo Está intentando humillarlas O degradarlas Y con las únicas Con las que cuela Es porque las tías Realmente Tienen muchas ganas De pasar a ese tío Incluso si eres guapo Vas a ser el gilipollas Que es guapo Y bueno, le voy a dar un rato Pero es un imbécil La dejara pensando todo el día en eso Número dos Cuando estaba como peleando de broma Y así Como que de nada ¿Peleando de broma? ¿Cómo que peleando de broma? Ella te dice de que Ay, te odio Tú solo contéstale No, no me odias Ella se quedará Conversación de básicos Literal Si esta mujer Fuera un hombre Sería el típico Fuckboy de TikTok, ¿eh? Pues lo digo muy en serio ¿Tanto cuesta Tratar bien a una persona Y ya está? ¿Y si le interesas bien? ¿Y si no le interesas? Pues a tomar por culo No cuesta nada ser directo No cuesta nada ser honesto No cuesta nada Literal Eres honesto Eres directo Y planteas las cosas Como te gusten Como no te gustan Y si otra persona Te da atención Genial Y si no te la da A tomar por culo Yo no creo que está perdiendo mi tiempo En alguien que no me da atención ¿A qué? Pensando como que Tienes razón Pero pues Ahí está el jueguito Número 3 Es cuando la conversación está De que toda fluidez Están hablando Conversando Riendose Entre todo eso Le dices un Entonces cuando nos vemos Simplemente ¿Cómo les explico? Interés subiendo ¿Cómo? Estás hablando con alguien Y le dices Entonces cuando nos vemos Interés subiendo A ver Depende mucho De si a esa persona le gustas Porque si no le gustas nada A esa persona Si le dices A ver cuando nos vemos Es como No tiene ningún sentido En verdad no entiendo Esas mujeres Y cuando En verdad Me suena tan malo De en verdad Te lo juro Cada vez que lo oigo Es como que me entra También el infarto Ahí Es como Es en realidad O la verdad Les dejan los teléfonos Y las carteras Te ponen todas locas A revisar bien los teléfonos No mijita Lo que tiene que revisar usted Es la cartera La abre Le toma fotografía A las tarjetas Saca el efectivo Que es lo que nos interesa Pero se las vacía bien No le deje ni un dólar Y con esto Con esto Usted se va de comprar ¿Para qué yo darle un vato? Porque recuerde Que la que Dios te encuentra Que se modifica mamita Mejor váyase de compras Póngase chula Se le están poniendo Los cuerpos animales Usted mientras no se Cuidado 1 Menuda enferma 2 Menuda ladrona 3 Que haces un tiktok Que está literalmente Diciendo que le robe a la gente Pero peor No la gente Está diciendo que le robe A la pareja Que enfermedad Teniendo novias así ¿Quién quiere enemigos? Teniendo novias así ¿Quién se preocupa De ser robado en la calle? Si ya te roba ella Recuerda que Las claves de la seducción Recuerda que Las claves de la seducción Llegar al interior De esa persona Seducción Después Recuerda Está como que La clave de la seducción Es llegar al interior Bueno claro Ahí es como termina toda Bueno solo si eres hombre Si eres mujer Te llegan al interior ¿Qué mierda es esto? O sea El tío Está siendo abrazado Por alguien por detrás Realmente el mismo Mientras está haciendo Un jutsu de Naruto ¿Qué mierda es esta? Hey So I wanted to talk about this for a while But I never really found the right time However I saw that this whole argument Started resurfacing again And I really want to put out My point of view On this situation Dios mío Que ergentuzas retrasadas Que te lo juro Es que no los aguanto Bueno solo con las pintas Ya puedes ver La tontería que va a soltar Ok so for all of this I'm going to be using Katsuki Bakugou For My Hero Academia As an example Because we all know That Bakugou Is one of those characters Who is incredibly sexualized Bakugou O sea Espérate un momento Es el de My Hero Academia O sea Me estás diciendo Que esta tipa Dice Que tú como mujer O como hombre No te puedes sentir atraído O atraída Por Bakugou Que es el de My Hero Academia Porque es un menor de edad Me estás puto tomando el pelo Pedazo de enferma Es verdad eh Más aún teniendo en cuenta Que literalmente Los animes que dibujan A chicas que tienen cuerpo Como si fueran mujeres De veintipico años Y resulta que tienen Diez Y luego dibujan A mujeres que parece Que tengan diez Resulta que tienen Cien años ¿Vale? O sea No tiene ningún tipo De sentido Dentro del anime Y básicamente La tipa está diciendo Que por qué los adultos No se tienen que sentir Atraídos Hacia personajes Adolescentes Y dice Para los que digan Que Bakugou No parece un adolescente ¿Pero por qué Bakugou? ¿X de Yochako? ¿Qué pasa con Ochako? Como cuando dicen Que Ochako Que tiene un traje ajustado Y se muestra De forma atractiva En muchas escenas Es más sexualizada Que Bakugou? Porque es tan enferma Esta gente Lo único que conoce Esta tipa en su vida Es el anime de mierda Y intenta hacer Sus mil malabares mentales Para intentar justificar Una forma De ofenderse nueva Y eso es todo ¿Vale? Se están literalmente Ofendiendo Por un anime Así Y dice Para los que decís Que no parece un adolescente Si tenéis razón No parece un adolescente Sigo escuchando 21 años Espera un momento Estos aliados de TikTok Quieren moverla De consentimiento A los 21 años Esta gente Debería irse A Arabia Saudita Literal Te lo juro Las feministas Cada vez Se parecen más A los religiosos Más radicales Lo digo muy en serio Está diciendo Que básicamente Vale Ok que el personaje No parezca un adolescente Porque de Alba Kugo No parece un adolescente En absoluto Dice Pero tú sabes perfectamente La edad que tiene Dentro de la serie Y yo sé la edad que tiene Dentro de la serie Y sabes cómo se comporta Con el resto de gente Así que Sabes la edad que tiene realmente Y es como Es un anime Más de lo mismo Una puta chorrada ¿Vale? Todo lo que dice Son full gimnasias mentales Para intentar justificar Que él todavía Es un adolescente Y que no reacciona De esa manera Que la gente adulta Una payasería infinita Es un maldito anime Payasa Es que te lo juro Es que te lo juro Resulta Que coge y suelta Alguna gente dirá Bueno Pero es que yo Me empecé a sentir Atraído por Bakugo Cuando tenía su edad Y claro La gente Del anime No crece De la misma manera Que crecemos La gente real Y ahora va a decir ¿Por qué está mal? A ver Tú crecido Y que el personaje Se quede a la misma edad Pero se siga Siendo traído Por ese personaje La gente está enferma Te lo digo muy en serio ¿Les das un poquito más De tiempo Para no tener que buscar Trabajo Y seguir viendo animes? Y te juro Que se montan Una religión Basada en los animes Si se pone a hacer una comparación Que no tiene nada que ver Dice la tipa Imagínate que tu crash Del instituto No creciera más Y tú siguieras creciendo Estaría bien Que tú siguieras atraída Por tu crash Del instituto Si sigue teniendo De la misma edad Pero es que vamos a ver Payasa Es una persona real Y las personas reales Por suerte crecen No tienen nada que ver Un personaje ficticio Que es pura fantasía Con una persona de la vida real Que claramente crece Que tendrá que ver Una cosa con la otra Además que No tiene el mismo comportamiento Una persona real En el instituto Que un dibujo animado Colega Que pedazo de enferma Básicamente la última parte Se pone a decir Para los que dices Que es ficción Si es ficción Pero eres un adulto Que se está sintiendo Atraído por un adolescente Aunque sea ficción Y estás sintiendo Atraído por un adolescente Que tiene comportamientos Adolescente Igualmente lo de sentirse Atraído por personajes de anime O sea en plan En serio Es algo que he visto Más en chicas que en chicos Lo peor es que está Allí en los comentarios De gente de verdad Teniendo un debate serio Sobre esta gilipollez Está lleno de feministas Defendiendo lo que está diciendo ella Dice esta El mayor argumento Que suelo oír es ¿Y qué? Es un dibujo No está ofendiendo a nadie Sí Un dibujo De un niño Colega Que vacugo No es un niño ¿De qué coño hablas? O sea si me dijeras Que literalmente es un niño Están dibujando un niño Pero colega Lo único que tiene de niño Es la edad ficticia Que le han puesto Y dice otra Eres una persona Que habla tan bien Eres increíble Gracias por hablar sobre esto Genuinamente ¿Qué cojones? Esta gente está enferma Soy un montón de comentarios Estando de acuerdo con ella Es que es muy fuerte esto A la payasa tiktokera Que me venga a decir En serio Esto es el dibujo De un niño Me cago en sus muertísimos ¿Qué payasada es esta? Los adultos De más de 25 Que se obsesionan Por chips Entre menores Y es como Tío En un anime El hecho de que le pongan Una edad ficticia Al personaje No le hace tener esa edad Es estúpido Y aquí otra más Diciendo Sí Cuando tenía 10 Amaba a Kilua Que no sé quién es Y ahora Él no me interesa De esa manera ¿Quién carajo es Kilua? Vamos a buscar Si de verdad Con 10 años Estabas enamorada De esta cosa El problema directamente Es que hacías Con 10 años Enamorada de esta cosa Hay un problema Dentro de tu genética Directamente El por qué ocurre eso Yo con 10 años Ni me planteaba Nada de eso Y me estás diciendo Que esta morra básica De tiktok Con 10 años Estaba enamorada De esta cosa Qué nivel eh Nosotros con 10 años Comiendo tierra Y ella enamorándose De un anime Música Música